Ay, estoy en una mala racha. Bueno, tengo mucha ropa que lavar porque está el canasto lleno, ese canasto lo tengo llenísimo de ropa y tengo mucha ropa que lavar porque se me descompuso la lavadora. Ya van dos veces que se descompone porque a mi querido esposo se le puso a lavar unos cojines de esponja, que eran de pura esponja y pues yo no sé qué le pasó al tambor de la lavadora. Yo creo que ahí fue, desde entonces he tenido muchos problemas con esta lavadora, la he llevado a arreglar dos veces y todavía está muy buena mi lavadora y mi secadora pues funciona muy bien. Hasta ahorita todo ha funcionado súper bien. Así es que tengo que ir a buscar lavadora porque mi esposo ya me dio el ultratum y me dice que ya no la va a llevar a arreglar. Ya se descompuso otra vez, que me compre otra. Así es que tenemos que ir a buscar lavadora. No sé si encuentre de estas porque no creo que haya ya. Y si hay, voy a tener que comprar el par y no sé qué voy a hacer con la secadora. Y no, es un lío. En fin, tengo la secadora que está descompuesta. Tengo también mi refri que tampoco funciona bien. Mi refri desde que se derritió, desde que se le liqueaba el agua. Ahí donde, para poner donde mi refri. Miren, de aquí, de donde hace hielo. En lugar de que se quede el agua, sigue saliendo y sigue saliendo. Así es que voy a tener que contratar a alguien para que venga a arreglarlo. O si no, pues ya voy a tener que deshacerme también de este refrigerador. Que pues bueno, ya tiene tiempecito desde que compré esta casa. Está aquí. Pero no ha funcionado bien desde que cayó el hielo y que se me descompuso. Pues no tengo problema de que diga yo, ay, pues esto le funciona muy bien. Todo lo demás funciona muy bien. Pero no me he traído nada de los otros refrigeradores. Porque pues estoy esperando a que me arreglen este. Si me lo van a arreglar o qué es lo que van a hacer. No sé qué es lo que vayan a hacer. Mi esposo todavía no me dice nada. Apenas se me descompone una cosa y ya se me descompuso otra. Así es que se me había descompuesto mi vent. La arreglamos. Me cobraron como $1,200 por arreglarla. Y luego pasó lo de la tormenta de hielo y se descompuso el refri. Ahora se me descompuso la lavadora y la secadora. ¡Oh, Dios mío! Así es que... Ok. Tengo que comprar mi lavadora. O no sé si encuentre nada más la pura lavadora. Que me encantaría así como esta. Tengo que comprar eso. Y si no encuentro así, pues entonces lavadora y secadora. Y el jueguito. Ahora, pero las quiero guindas. Ya no las quiero blancas. No. Guindas o negras de otro color. Pero menos blancas. Y tengo que salir a buscar también un refrigerador. Un refrigerador. O que me lo vengan a arreglar aquí a la casa. Una de dos. Y no sé si tenga remedio. Y todavía estoy aquí atorada con los muebles para este cuarto. Tengo que salir a buscar todo esto. Y pues no es nada fácil cuando uno trabaja tiempo completo. Es difícil ir a buscarlo. Pero bueno, hoy tengo tiempo de salir. Así es que voy a salir a buscar algo. No sé qué. Mi hijo ya anda ahorita buscándome la lavadora. Dijo que iba a ir a buscarla. Así es que es lo que anda él haciendo ahorita. Y yo voy a ir a buscar muebles para este cuarto. Que nos hacen mucha falta, la verdad. Hacen bastante falta. Tengo que buscar dos camas matrimoniales. Quiero dos camas matrimoniales para aquí. Y pues no sé si haya el joyito completo. O si pueda comprar dos camas. Y el peinador que le me eché. Que quede con las camitas. Y un chifonier. Y los buró de los lados. Pero bueno, ya veremos. En eso andamos. En eso andamos. Y vamos a seguir buscando. Vamos a buscarle. Así es que tengo muchas cosas que hacer. Como ya les comenté anteriormente. Estoy teniendo problemas por todos lados. Que tengo que estar comprando. Tengo que comprar varias cosas. O ahorita mi hijo. Este. Me lleva a comprar. Mi lavadora y mi secadora. Vamos a ver. Si encontramos de las que queremos. Si tenemos que conseguir. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y es la grande, Eddie? Sí. ¿Esa es la grande? ¿Número 5? ¿Qué es la grande? ¿Qué es la grande? ¿Qué es la grande? 1909s o... Es una cosa por otra. Nada más que siento que éstas salen más malas. Tienen más... salen más defectuosas para mí, pero no sé. No sé. Yo creo que... a lo mejor estoy mal pero en fin este color está muy bonito también le digo a mi hijo está muy bonito el color pero esta está máscara y esto cuesta mil setenta y nueve wow yo creo que es más grande oh no 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 hay no hay yo lo he checked porque alguien estaba tratando de comprar este no hay ningún color no? no los tienen déjame ver porque es un el motor tiene un río es como uno o el otro sí y no hay no tienen o no, venir hasta acá y no hay no lo puedo creer ay pues que decepción no había lavadoras y secadoras aquí tampoco venir desde allá hasta acá para que nos digan que no hay ay no 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 ni modo no hay lavadora y secadora todavía bueno no hubo lavadora y secadora ah pero eso sí mi niño me va a llevar a comer así es que vamos a a compartir un momento juntos yo y mi hijo mi hijo mediano pero que es? es un puente? está muy bien va a hacer un tren por ahí oh sí no me había visto yo es nuevo oh tiene una coceo? wow ya lo saqué qué bonito y yo ¿Vas a salir? No, vas a Dallas. Vas a Dallas, te voy a decir a Selma, te vas a Dallas, Selma, va a Dallas. ¿A quién? Ya la regué. Ya la regué, no, pues no, mejor le voy a quitar la, le voy a poner mute, no le voy a poner mute ahí. Que si no se van a un arco, dicen, ay, oiga, ¿qué me puso así? Es que no se ve. No se ve. Llegamos a L'Olego Carten. Decidimos venir a L'Olego Carten, de todos los restaurantes. Este es el que escogimos. Gracias. All right, please do the back. Enjoy, guys. Thank you. Bye. You guys found it. Should I clean this up, you guys? Thank you. Yeah, well, you too. Enjoy. Thank you. Thank you. Que hora no. Con vista al Hawaii, porque no está el océano. Okay. Que rico. Ya nos trajeron la ensalada? It's okay. Do you guys like cheese? Yes, please. You guys tell me when to stop, okay? And thank you for that. No, that's fine. Do you guys want a few minutes or are you ready to order? Are you ready to order, mijo? Give us a few more. No problem, I'll be here all night. I'll check that. Thank you. I'll check it out. Su ensalada. Es riquísimo. Mmm. Ah, qué bonito. Esto, aquí está mi hijo también. ¿Qué va a ver aquí usted? Mi guapo, hijo, hijo. Guapo, venga, en qué? Me va a regañar su novia porque lo pongo. Dos años. Mmm, mmm, mmm. Qué rico. Dos años. ¿Estás seguro? Mmm, qué. ¿Por qué se va a dar un poquito? ¿Por qué se va a dar un poquito más? ¿Por qué se va a dar un poquito más? No sé. Está raro. Sí dieron muy poquito. Pero si falta, pues nos dan más. Mmm. Bueno, yo escogí el chicken, el chicken, el chicken, escanopy. Y... ¿Cómo se llama? Tour of El Elan. Tour of Elan. Ok. Irón. Este es el platillo que escribió mi hijo. Así es que ya vamos a disfrutar de este rico platillo. Provecho para todos aquellos que estén comiendo right now. A mí ahorita. En este momento. Sí. 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 CC por Antarctica Films Argentina